Tu cuerpo al mío, un poco más, dale sin pena, que yo quiero más. Hala, tu cuerpo al mío, un poco más, dale sin pena, que yo quiero más. Hala tu cuerpo pero despacito, dale bien despacito, tópalo, tópalo así suavecito, dale más suavecito. Hala tu cuerpo pero despacito, dale bien despacito, tópalo, tópalo así suavecito, dale más suavecito. Tópalo, en la disco bailando, cuando vas manejando, cuando estás trabajando, ritmo a otro punto que hoy viene pegando, tópalo, a mi lado morena, tópalo, que tú tienes candela, tópalo. Solo quiebre ese cuerpo, quiebre ese cuerpo como una culebra. Nos vamos pa'l coro otra vez. Hala, tu cuerpo al mío, un poco más, dale sin pena, que yo quiero más. Hala, tu cuerpo al mío, un poco más, dale sin pena, que yo quiero más. Karina go, wakia, haba izi ni suada. Atta we, atta we, atta we, atta we. Karina go, wako, musika lele tojo. Atta we, atta we, atta we, atta we. Garifuna nuguja, tegini mbungio. Atta we, atta we, atta we, atta we. America, Nicaragua, California, yigiale. Atta we, atta we, atta we, atta we. Sigue todo ligetala, oi. Sigue todo ligetala, oi. Sigue todo ligetala, oi. Sigue todo ligetala, oi. Tu cuerpo al mío, un poco más, dale sin pena, que yo quiero más. Tu cuerpo al mío, un poco más, dale sin pena, que yo quiero más. Uniendo fronteras con la música Lanza Ayuso Desde los estudios de Big Z de Producers